Cristiano Ronaldo, que con Portugal logra vencer a Hungría, y por supuesto, este coquiteo que tiene Ronaldo con el Manchester United, ya el otro día había dicho que no era seguro que siguiera en la Juve, da la impresión que podría volver a ese gran amor que tuvo en Inglaterra, ¿no? Sí, pues sería bonito porque, a ver, a mí me parece que a Ronaldo le queda, le queda bastante todavía, son 780 goles en el profesionalismo, lo que es una verdadera locura, récord mundial, ayer con un doblete de Cristiano, Portugal vence a Hungría, un partido donde precisamente tuvo todo para superar a su rival, pero el partido se abrió muy tarde, un estadio, no sé si lo pudieron ver, completamente lleno, completamente vestido de rojo, y completamente en contra de Cristiano Ronaldo, el escenario que más le gusta, por supuesto, al portugués, que como que se nutre de ese odio, porque le dijeron de todo, le hicieron todos los gestos posibles, una cosa impresionante, pero el tipo parece que se agranda en esas condiciones, y lo demostró ayer. Pero claramente el estelar de la jornada fue el partido entre Francia y Alemania, yo creo que Francia se trampa, ya de verdad, yo creo que... Porque, a ver, uno hacia simple vista, uno dice, bueno, Francia tiene grandes individualidades, nada que decir de Kanté, de Lloris, nada que decir de Mbappé, de Benzema, que por sí solo son jugadores, pero además tiene jugadores que, al margen del rendimiento personal, se entregan al equipo. El mejor ejemplo es Griezmann, porque Griezmann lo hacen jugar cargado a una banda, después tiene que volantear, además tiene que defender, y en el fondo ceder todo ese protagonismo a Mbappé y Benzema, y lo hace con la cara llena de risa, con una voluntad tremenda. Entonces a mí me parece que lo que está logrando diriar de Champ es precisamente eso, una fuerza colectiva que, basada obviamente en las tremendas individualidades que tiene hoy día, me parece que lo hace prácticamente imbatible, porque si bien el resultado es corto, 1-0 con un autogol de Hummels, me parece que Alemania, ni jugando tres días más, le podría haber hecho daño a esta selección de Francia. ¿Vieron la jugada que arranca Mbappé 35 metros atrás de Hummels y lo supera? Que fue, bueno, discutir si era penal o no, pero es increíble la velocidad de Mbappé, increíble. Lo que me gusta de Francia, aparte de los nombres de manera individual, es que tiene una jerarquía cuando tiene la pelota, sabe qué hay que hacer en los momentos que el partido demande, si es jugar de contra, que ojo que por momentos lo hace, pero qué bueno ver a Francia con esa calidad de futbolista, esperando por momentos a que se viniera Alemania y después en la recuperación de balón, ¿sabes qué? Yo creo que el próximo partido lo va a ver con un cronómetro para ver cuánto se demora entre que recupera el balón y llega con cinco futbolistas a zona de finalización. O sea, es increíble, de verdad es muy difícil de contrarrestar por la velocidad que tiene, individual, y por la velocidad con balón, que es más difícil aún en el fútbol. Va a ir incluso, te diría que, encrechendo el rendimiento de Francia. Bueno, no hay que dejar de lado lo que hizo Alemania, yo el primer tiempo no lo pude ver completo, lo vi como a rato, pero lo tenía en silencio porque estaba en el canal, en el segundo tiempo ya lo vi más tranquilo, pero siento que de todas maneras igual compitió Alemania, o sea, es un equipo que tiene jugadores importantísimos, a mí Hummels me encanta, me dio lástima cuando convirtió el gol en contra. Con autocoloso, además. Sí, sí. Igual es tan fuerte el centro de Hernández que le pega la canilla, le pega la tibia, para decirlo técnicamente, es como una reacción y lamentablemente es para él, obviamente, y en beneficio de Francia se le mete. Pero también tiene jugadores interesantes, lo de Nabry, lo de Havertz, el jugar del Chelsea, Müller, que es un todoterreno, no sé dónde posicionarlo, porque te recorre todo, un tipo tácticamente increíble, de los mejores del mundo, te diría, tácticamente. Pero bueno, fue un lindo partido, al final Francia lo ganó con jerarquía, diría yo. Sé que, me quiero... Sí, déjame decirte un detallito pequeñísimo, pequeñísimo. Me parece que lo de Francia, la gran diferencia entre Francia y Alemania, es que Francia juega al espacio y Alemania juega al pie. Y cuando Alemania juega al pie, ¿qué es lo que hace Francia? Reduce espacios de una manera grosera. Esa última línea sale y te deja jugando en 35 metros, con prácticamente imposibilidad de hacer rotar el balón, que es lo que hace también Alemania. Le quita prácticamente todo el terreno para trabajar. Arrebata la pelota e inmediatamente salen disparados. Entonces, me parece que esa fórmula hoy día es muy difícil de contrarrestar en el fútbol con las selecciones que uno tiene. Uno ve, no sé, Brasil, Argentina, las mismas selecciones europeas. Es muy difícil porque lo hacen casi a la perfección. Esa jugada, ese apretuje, digamos, en el medio, y esa salida en velocidad. Yo no veo hoy día otro concepto tan bien logrado en el fútbol internacional. Oye, hablamos de la amplia superioridad de Francia, de lo lejos que está de todas las selecciones, porque es uno, es lo que ve en el terreno de juego. Y así todo, y así todo, termina ganando 1-0 y le costó. Por ahí hay un gol anulado en papel, que hay que detenerse en el finiquito también, que tenían el gol anulado, más allá de que estaba offside, pero finiquitaba de forma espectacular. Pero en la elaboración del gol, yo ahí me quiero detener. Porque hoy los técnicos también trabajan ese tipo de detalles. La jugada nace desde un lateral. Desde ahí se inicia una jugada, y creo que eso es súper fundamental, ver cómo se gestó esa jugada. Porque sirve para VAR, la aguanta Pogba ante la defensa alemana, y descarga sobre el mismo Pavar. Benzema hace un movimiento de acercarse a la jugada, le devuelve de primera el balón a Pogba, ahí viene el pase espectacular, hacia la izquierda espectacular, donde Hernández hace un centro que los antiguos relatores llamaban el centro Schott. De ahí no tiene nada que hacer el defensor alemán. Le rebota y termina siendo un autogolazo. Para mí es un autogolazo por la gestación y esa elaboración. Y me detengo en este pequeño gran detalle del fútbol, porque hoy lo están trabajando, y ante un partido que si bien fue amplio dominador Francia, no podía abrir el marcador, y luego no pudo concretar más goles. Y desde una elaboración que es trabajada, que no es casualidad, termina ganando un partido. Y yo creo que eso también es fundamental, porque hablamos de este gran rendimiento colectivo que tiene Francia, hablamos de este gran rendimiento individual que tienen sus jugadores Francia, pero también tenemos que hablar de esa riqueza táctica que tiene Francia. Ya lo hablaba el Nico respecto a la posición de Griezmann, hoy tiene un montón de movimientos que tú puedes ver en el terreno de juego. Pero la elaboración del gol en jugadas que te pueden definir un partido, porque hablamos constantemente de cómo una pelota detenida te puede abrir un marcador. Ojo, hoy los técnicos se están preocupando inclusive de cómo trabajar los laterales y desde ahí generar una ocasión de gol. Y así se resolvió el partido de ayer. Estamos viendo cosas muy interesantes en la Eurocopa y paralelamente también en la Copa América. De hecho, vamos a volver ahora a lo que va a ocurrir con Chile y Bolivia.